Hola, hoy para comenzar arrancamos con un nuevo Superdial. Ese puerto de honor lo va a ocupar... Y ahora Mateo, con este... Te quiero. Hoy me siento casual, porque estás en mi garito. Y no sé qué pasará, eso ya se verá, se lo dejo al destino. Me recorre por dentro un sentimiento que me dice disfrutar el momento. Porque quizás mañana no estarás. Sigo lo que quiero aunque la gente me diga, que dentro de noche no va a funcionar en la vida. Dime si tú también lo sientes, ¿por qué no? Yo sé que te quiero aunque el pozo cante, porque mañana suerte, que estás en otra parte. Yo sé que te quiero, y no escucho nada. Hoy te doy la suerte, me voy a rozarte. Yo sé que te quiero, 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 te quiero. Quiero, 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 te quiero. Quiero, 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 te quiero. Y tú y mi rico, no me mirabas. Y también mi rico, no me besabas. Dios mío y lo rico que te meleabas. El alcohol me atrovia, tú me espabilabas. Si te propongo una cita, la velada del año. Tú dime que me encargo con el que te hablas. Yo juro que ya me reserva donde sea. Y allí te invito a bailar la noche entera. Es todo lo que quiero aunque la gente me diga, que dentro de noche no va a funcionar en la vida. Dime si tú también lo sientes, ¿por qué? Yo sé que te quiero aunque todo cambie, porque mañana puede que te haya en otra parte. Yo sé que te quiero aunque todo cambie, porque mañana puede que te haya en otra parte. Yo sé que te quiero aunque todo cambie, porque mañana puede que te haya en otra parte. Yo sé que te quiero aunque todo cambie, porque mañana puede que te haya en otra parte. Yo sé que te quiero y no escucho a nadie. Hoy tengo la suerte de poder besarte. Pues este es el super día de esta semana, así que Vico y Abraham Mateo.